buenos días chicos así amaneció el día de hoy se acuerdan que no en el vídeo les comenté que las palomas ya están haciendo nido los pichones el año pasado en el verano hicieron nido en los pinos que tengo por acá de este lado muy muy bonita me encantan los pichones bueno está haciendo airecito pues vamos a prepararnos un cafecito aquí abrí la ventana vamos a preparar un café vamos a prenderle su veladora ya se va a terminar amaneció recogido como si no se hubieran sentado aquí miren bueno vamos a abrir las ventanas no esté tan oscuro ay chicos otro día otro día saben no les grabé cuando subí a mi hijo para el empacho no quiso que lo que lo grabara entonces pero ya lo sobré ya lo sobré ojalá que siga mejor saben ayer a mi esposo le dije tengo ganas de capirotada y le dije ve cómprame un paquetito de pan y fui y lo compró pero miren que feo está llegó desbaratado y no sé pero este pan no me gusta porque miren se desbarata por completo miren y no yo quería comprar un bolillo regular y dejarlo y hornearlo yo y todo porque esto a mi no me gusta pero bueno ya lo trajo tengo que tengo que hacerlo pero miren está horrible aquí todavía quedó el té bueno aquí no está tan sucio voy a o nomás lavar esos platos que una mañana licuado para mi hijo voy a acomodar todo aquí esta la voy a preparar ahorita porque voy a hornear unas tortillas así que acompáñenme a preparar un cafecito saben ahorita que me iba a hacer mi café no sé dónde hay dos tazos que compré de estas una me la compró mi hijo y otra yo no sé dónde está y 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 voy a ver a ver si algo poquita capirotada y también voy a ver voy a hacerme mi desayuno miren chicos qué hermoso chiles me trajo mi esposo le dije sabes que ya no tengo chiles y yo no puedo vivir aquí si no tengo un chile verde ya los lavé estoy esperando que se estilen aquí y les quite la colita de esta manera el chile dura más quitándole lo que es la colita o sea no se pudre este se puede marchitar un poco pero no no se puede así que aquí ya los lavé no estoy esperando qué que se estilen y por aquí me voy a hacer un huevito ya puse el aceite orgánico y voy a porque no se me antoja con cebolla y chile así que voy a escoger un chilito ver cual 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 este para hacerme un huevito aquí ya puse la cebolla y el chilito vamos a estrellar el huevito porque ya hace hambre van a ser las 12 del mediodía voy a poner un poquito de sal ahí está listo 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 delicioso y me voy a calentar dos tortillitas dos tortillitas y listo chicos ya me tomé mi café así que ahora toca comer el huevito ahorita les muestro que voy a hacer de comer voy a hacer estos no sé cómo se dicen en español pero son estos miren espárragos y voy a hacer un puré de papa así que a ver qué tal me sale nunca los he hecho así que vamos a prepararlos hoy terminando de desayunar voy a hacer primero el puré de papa y voy a hacer los espárragos a ver qué tal sale esta comidita falta mis vegetales pues miren chicos aquí está mi platito mi desayuno aquí están mis huevitos y mi ensaladita como ven están bien ricos bueno chicas le puse poquito pepino que tenía allí aquí tengo mis dos tortillitas para el huevito les decía unos pedacitos de pepino y pues aquí tengo mi tortillitas dos tortillas que es mi carbohidrato delicioso me salieron bien ricos estos huevitos delicioso miren chicas aquí mi hijo me está ayudando a pelar las papas para hacer el puré de papa pero no quiere que le tome vídeo no trae camisa y dice que no quiere que enseñar sus tentaciones miren chicos ya tengo la papa aquí cociendo ya tengo estas aquí le puse un poco de aceite pimienta sal de ajo y paprika no cayenne pepper cayenne cayenne el cuchillo así que estamos esperando aquí que esté listo esto miren chicos ya hice mi capirotada de tres leches miren que rico me voy a poner a poquito más me voy a poner poquito más estos aretitos de botita, miren que bonitos, y agarré la cadenita con la botita, miren que bonito, estos fueron los aretes y las botas, ahorita me los voy a poner, me puse los aretes, ahorita me voy a poner la cadenita. Ya traes otra sueta amor, no me compras a mí, ahora, miren, aquí vamos a, miren, no puedo oír música, aquí está nevando, miren, día sábado, y está muy feo, vamos aquí a, a comer, ahorita les voy a grabar ahí, en donde vamos a ir a comer, es el restaurante, ya no hemos venido hermano, verdad, hace un, va a ser un año que venimos, cuando tu cumpleaños, te acuerdas que te invité ahí, pues si ya lo invitas, como vamos a venir, pues, vamos a estar caminando así de feo, no, vamos a ir a la próxima, pero tenemos que, porque ahora sí nos acompañó mi hijo, vamos a ir a la próxima, vamos a ir a la próxima, vamos a ir a la próxima, pues, Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, prueba los dos. Gracias. A ver, enséñenle el tuyo. Miren, llegó la nieve otra vez. Vamos. Les voy a enseñar lo que compré. Vamos a enseñar. Vale, fuimos a la tienda Rose. Me compré este perfume para el diario. Este. Y me compré. Y me compré. Estas cucharitas que las necesitaba. Ok. Me compré también estas cucharitas. Y agarré estos también para poner aquí en el cuarto del Vanity. Miren, aquí para poner cosas. Estos. Estos. Y agarré. Y también. Y también agarré. Y agarré este. de champú y también agarré este, miren, este que dice que le gusta a ella, entonces pues le compré este también a ella huele muy rico y esta flacamita que agarré también para mi perrita y me gustó el color y está bonita buen tamaño para ella porque está chiquita miren, aquí está ¿verdad mamá? que bonita nena, te gusta a ver, miren, mira lo que te compramos ¿te gustó? miren, Juan recién bañadita ¡ah! ¿no te gustó? ándale bueno, me compré este perfume para para el diario y huele rico, me gustó me gustó porque, déjenme decirles es que a mí me gustó la perfumada cuando voy a trabajar y este es el perfume miren y sí huele rico me gustó es un olor así suavecito dulcecito le doy un 10 ya se me había terminado el que usaba para el diario y pues me gustó este y huele huele rico a ver, vamos a abrirlo déjenme este perfume a ver qué tal y sí me gustó hice buena compra buena compra así que pues ya lo vamos a poner por acá miren miren y pues estos son los cuadros que compré para para aquí para para mi cuarto del vanity este y me gustaron dice mija está bien cómpratelos como voy a empecé a meter lo que es dorado y blanco y entonces están perfectos no son acá la gran cosa verdad pero pues me los compré y súper baratos 8 dólares cada uno 8 dólares estaban estaban en 20 regular cada uno pero los agarré 8 dólares cada uno dije yo perfecto y esta es la otra que compré y fui a la tienda a la rosa y me gusta porque es tan barata las cosas estas dos basecitas y pues me gustaron también hay a ver por donde los pongo así que pues los voy a colgar ya aquí tengo esto mire para que no se ponga la haga agujeros la pared los cuelgo con estas cositas así que vamos a colgarlos miren chicas ya los puse pero como que no me convencen o bajarlos más para abajo está medio chico este no sé no sé no sé como ven o no sé si ponernos en la parte de arriba este espejo no sé si dejarlo aquí otra vez en la esquina yo pienso que el espejo se sigue quedando aquí en la esquina por cierto no le he quitado el papel de abajo este lo voy a dejar por aquí y estos yo pienso que los voy a poner por acá arriba miren mientras compro un cuadro más o menos grandecito mientras voy a poner estos que tengo aquí vamos a abrirlos ya puse las basecitas a ver vamos a ver qué le voy a poner ahí no tengo no sé qué voy a ponerle como ven así una más arriba y otra más abajo está como chueca y chicos mientras se me ocurrió poner esas macetitas allí pero las voy a pintar color blanco como ven un color este un color doradito no sé comprar un spray y pintarlas verdad voy a ver allí pues mientras puse estas aquí miren allí por de mientras bueno así se queda ahí ahorita hola 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 buenas tardes aquí venimos a a caminar a mi perrita aquí estoy atrás de mi casa mi casa es esa que se ve aquí y atrás está este hermoso parque miren miren qué hermoso se ven las montañas está frío pero mi esposo vamos a llevar a caminar a la perrita bueno ahí está la niña haciendo del baño vamos a llevarla a caminar aquí está frío miren ay 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 bueno dónde está mía abrázala ay mi hijo ganas de andar en bicicleta miren nada más estaba bien bonito antes y ahora cuando no eso está frío no 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 bueno aquí no sé qué pasó le apreté algo a mi cámara y se puso súper lento el video tuve que moverle un poquito no sé qué pasó entonces pues aquí venimos a pasear a la perrita mi esposo tiene esa costumbre de todos los días sacarla a caminar para que haga del baño y se distraiga un poquito ella también porque pues pobres perritos ahorita en el tiempo de invierno pues como que estar encerrados no es no muy bueno y ella le encanta le encanta le encanta nomás le dice vamos a caminar y ella feliz los compré unos vasitos de estos para aguas frescas para tomar agua para el café frío lo que sea así que aquí mi hijo me va a ayudar para abrir con cuidado ok cuidado abrimos todos así así y es lo que lo voy a tener y tiene buen tamaño tiene muy buen tamaño tenemos que comernos una galletita estoy acompañando a mi esposo aquí se está tomando una cervecita ya que se va a romper Javier se va a romper no lo rompas tan feo la caja por si no por si tienen que regresarlos o algo muéstralos con cuidado a ver sacalo ya te ayudo ya te ayudo eso no es para ti con los popotes con los popotes ¿será que te vienen a popotes? a ver no sé hasta ahí dice pues que no es miren miren que bonito miren que bonito a ver hijo aquí vienen los popotinas son de plástico mi hijo es vidrio es plástico no mi niño es vidrio como plástico ahí dice a ver que de qué son dice ahí en la caja ah glass es glass 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 and plastic glass and plastic no son no es vidrio es vidrio digo miren está bonito tiene buen tamaño le iba a dar dos a mi hija pero no siempre no quiso dije bueno si se quebran como te lo van a cambiar no pues miren así están miren aquí están los los vasitos estos miren qué bonitos oh mira para un chocomil también pues la verdad me encantaron para el chocomil a ver cómo sale me encantaron dale vuelta dale vuelta para licuados o sea puede ser para muchas cosas para lo que uno guste así que muy bonitos me encantaron me gusta miren mijo aquí ya se va a hacer el chocomil ya lavo el vaso ya se va a hacer su chocomil a ver tómatelo que tiene que te vean hijo tómatelo bueno yo le tomo a ver qué tal sabe a chocomil miren qué rico chocomil mmm mmm